¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien, mi nombre es Diego Cárdenas y sean bienvenidos a una nueva clase de su curso de WordPress completo aquí en su canal El Tío Tech. En este vídeo vamos a aprender qué es un tema de WordPress, cómo elegimos el tema ideal para nuestro sitio web, además de que les daré mis recomendaciones y también les estaré regalando las versiones premium de los temas que les voy a sugerir. Y por supuesto vamos a estar viendo cómo se instala en WordPress, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué es un tema de WordPress? Básicamente un tema de WordPress es un sistema que modifica visualmente el aspecto de nuestro sitio web, además de que en la mayoría de ocasiones, la mayoría de temas también cambian o añaden funcionalidades a los propios sitios web. Ok, no se entienda un tema de WordPress como si fuera una plantilla, ya que hay muchos temas que incluso tienen también plantillas prediseñadas con ese determinado tema, ¿de acuerdo? Entendamos a un tema como la base del diseño de nuestro sitio web y a partir de ahí podremos diseñar ya sea nuestras propias plantillas o utilizar alguna que ya esté construida, ¿de acuerdo? Y son muy fáciles de instalar. Primero vamos a iniciar sesión en nuestro sitio web, por si ustedes todavía no se familiarizan con este método. Primero tenemos que escribir el link de nuestro sitio web, de nuestra página web, ¿no es cierto? En este caso es historiasdepelícula.com. Ponemos un slash y luego wp-admin, ok, wp-admin. Le damos enter y entramos al panel de inicio de sesión de nuestro WordPress y acá pues ponemos la información con la que hemos creado nuestra cuenta en nuestro servicio de hosting. Si están en una computadora segura, en una computadora personal, pues les recomiendo que activen esta opción, ¿no? Que le den aquí a guardar nuestra contraseña para así no estar tipeándola a cada momento. Ok, le damos aquí a guardar y ahora para ver los temas de WordPress nos vamos aquí al panel izquierdo y luego hacemos un clic en temas, ok. Nos vamos aquí a apariencia, temas, hacemos un clic acá y desde aquí vamos a ver cuáles son los temas que están instalados en nuestra página de WordPress. En este caso tenemos tres, el 2021, el 2019 y el 2020. Como ustedes pueden ver son temas que salen cada año y que vienen preinstalados en WordPress, ok. En este caso tenemos tres, pero solamente puede estar activo uno y en este caso es el último, ¿no? El de 2021. Y el resto pues lo podemos eliminar. ¿Y cómo hacemos eso? Pues hacemos un clic aquí en detalles del tema, ¿no? Y luego en esta pantallita vamos a encontrar el botón de borrar justo aquí en la parte inferior derecha. Le damos un clic a borrar, le damos a aceptar y luego de unos segundos ya estará eliminado este tema de nuestra página de WordPress. Es importante tener máximo dos temas instalados dentro de nuestro sitio web para así no ocupar espacio innecesario dentro de nuestro servidor. No tiene mucho sentido tener muchos temas instalados cuando solamente puede estar activo uno, ok. Vamos a hacer lo mismo con este, le damos a borrar, le damos a aceptar y listo. Ya está. Ahora solamente tenemos un tema que es el que está activo, ¿no es cierto? El 2021 que es el tema que está activo actualmente, ¿de acuerdo? Muy bien, entonces, ¿cómo podemos añadir un nuevo tema a nuestra página de WordPress? Como ustedes pueden ver aquí en la parte superior hay un botoncito que dice añadir nuevo. Haciendo un clic acá vamos a acceder a la biblioteca de temas de WordPress. Y esta presentación puede que sea un poquito diferente al WordPress original ya que estamos acá con los temas recomendados por el servicio de hosting, por SiteGround. Y como ustedes pueden observar tenemos una gran variedad para escoger, ¿ok? Y simplemente tenemos que hacer un clic en cualquiera de estos temas para ver una vista previa. Por ejemplo, vamos a hacer un clic acá y vamos a ver cómo se vería nuestro sitio web con este tema, ¿no es cierto? Ahora, no se dejen llevar por el aspecto visual que vaya a tener este tema que estamos visualizando mediante una vista previa. Porque todos estos colores, todas estas fuentes tipográficas pueden modificarse dentro del tema. ¿De acuerdo? Ya si queremos pues no trabajar mucho en el diseño de nuestro sitio web, si queremos que esté ya prácticamente hecho, construido. Podemos simplemente instalar estos temas que ya vienen tal como lo estamos observando y simplemente modificar los textos que tenemos por acá, ¿no es cierto? Los textos, los botones, todo esto ya lo podemos modificar y así dejamos de preocuparnos en el diseño. Porque todo esto se puede diseñar con WordPress dependiendo de las herramientas que vayamos a utilizar, ¿ok? Todos estos menús en la parte superior, todo esto se puede modificar, este logo, estos colores, esta imagen de fondo, absolutamente todo es editable. ¿De acuerdo? Entonces, aquí simplemente si ustedes quieren escoger algunos de estos temas recomendados, si están usando SiteGround, van a poder ver todos estos temas. ¿De acuerdo? Pero si no están utilizando SiteGround o si quieren ver más variedad de temas, pueden hacer un clic acá en esta otra pestaña, desde donde van a encontrar todos los temas que están disponibles en WordPress de manera gratuita. Y tal como ustedes pueden observar, podríamos pasarnos aquí muchísimo tiempo explorando todos estos temas, hasta encontrar el tema ideal para nuestro sitio web. Pero de nuevo, quiero dejarme entender con esto, no es lo mismo el tema que vayamos a instalar con las plantillas que vayamos a instalar. Usualmente vienen en un pack, tal como ustedes pueden observar. Aquí podemos ver que todos estos temas están viniendo ya con una sección prediseñada, ¿no es cierto? Con imágenes, con un menú superior, prácticamente todo ya está diseñado. Entonces, esto es ideal, estos temas son ideales si lo que quieres es crear un sitio web así, al alcance de un clic, únicamente modificando el texto, modificando las imágenes. Si eso es lo que estás buscando, adelante, puedes instalar cualquiera de estos temas si es que tienen el diseño como por ejemplo este, si tienen el diseño que tú quieres utilizar en tu web, ¿ok? Por ejemplo, este es un diseño bastante particular con el menú que está en la parte izquierda, ¿no es cierto? Y que tiene esta animación bastante bonita. Si esto es lo que buscas para tu sitio web, adelante, instala este tema en tu sitio web. Pero, lo que vamos a hacer en este curso es tener un poquito más de control sobre el diseño y sobre las características que va a tener nuestro sitio web. Y para eso, vamos a buscar por acá la palabra GeneratePress, ¿ok? Este tema, así tal como ustedes están viendo, que también está en la publicación de la clase, ¿no? El link está en la descripción de este video, donde te menciono cuáles son los aspectos a considerar al momento de elegir un tema para tu sitio web. Y también, cuáles son los mejores temas que hay en WordPress. Lo importante es que sean ligeros, que sean rápidos, que no consuman muchos recursos de tu web y que te permita personalizarlo de manera fácil y rápida, ¿ok? En este caso, te estoy recomendando dos, GeneratePress y Varibus. Si quieres tener más detalles de estos temas, puedes visitar el link que te dejo en la descripción para ver esta clase, ¿ok? Entonces, aquí, desde la biblioteca de temas, vamos a buscar acá, GeneratePress, y lo vamos a encontrar justo acá, ¿no? GeneratePress es un tema gratuito, si quieren, pueden ver una vista previa. Y tal como ustedes pueden observar, la primera impresión es que es un tema bastante básico, bastante simple, que no tiene mucho diseño, pero justamente es que este es el tema, no es una plantilla. Este es uno de los mejores temas de WordPress y justamente por eso no tiene la necesidad de venderse como una plantilla. No quiere encantarte con los aspectos visuales porque de por sí ya es un tema bastante eficiente, bastante rápido y muy bien construido. Y además, su versión Premium, que te la regalo por acá, en este post, aquí vas a poder encontrar la versión Premium de este tema. Ahí también vas a poder encontrar una biblioteca dentro del tema con varias plantillas que puedes utilizar para tu sitio web. ¿De acuerdo? Entonces, por eso y por muchas otras cosas, les recomiendo que utilicen y que instalemos este tema en nuestro sitio web. Le damos a instalar entonces y así de rápido, en cuestión de segundos, ya lo tenemos instalado y simplemente tenemos que darle aquí el botoncito de activar para que reemplace al tema que estamos utilizando en este momento. ¿De acuerdo? Ahora, si nos vamos aquí a nuestro sitio web, le damos a visitar el sitio, ok, en una nueva pestaña. Ahora, vamos a ver que nuestro sitio web ahora ya no está con el tema anterior, con el 2021. Ahora está con nuestro tema GeneratePress. Y a primera vista, pues podríamos decir que es un tema muy simple, bastante básico, le falta diseño y efectivamente así es porque este tema está recién instalado y no lo hemos personalizado con nada. Pero no te preocupes que ahora vamos a ver cómo se instala también la versión Premium que te estoy regalando, es el primer regalo de este curso, para que puedas sacarle el máximo provecho a este tema. ¿De acuerdo? Entonces, la versión Premium la vas a poder descargar desde acá con este link, ok. Cuando se publique esta clase, vas a poder hacer un clic acá y descargar el plugin Premium de GeneratePress. Ok, ya tenemos instalado el tema GeneratePress versión gratuita y ahora para tener la versión Premium tenemos que instalar un plugin, ok. Y para eso nos vamos a la sección de plugins, aquí, de acuerdo, hacemos un clic y luego aquí en añadir nuevo, de acuerdo. Y acá también estamos con una interfaz de SiteGround, ya les voy a enseñar cómo deshabilitarlo, pero por el momento le damos aquí a donde dice Upload Plugin, ok. Que significa subir un plugin, le damos un clic por acá y luego Choose File, escoger el archivo, ok. Hacemos un clic por acá y buscan lo que descargaron desde esta página, ¿no es cierto? Le damos aquí a descargas, lo tengo justo por acá, seleccionamos esta carpeta comprimida, le damos a abrir y ahora le damos a instalar. De acuerdo, y ahora en cuestión de unos segundos ya estará instalado y ahora simplemente tenemos que activarlo con este botoncito. De acuerdo y listo, ya tenemos la versión Premium de nuestro tema GeneratePress. Y ahora vamos a configurarlo, que también es súper fácil y súper rápido. Aquí mismo en la pestaña de plugins, vamos aquí a donde dice Configurar, le damos un clic, de acuerdo, a GeneratePress Premium. Y ahora vamos a bajar un poquito y vamos a habilitar únicamente algunas funciones, de acuerdo. Lo ideal es siempre mantener ligero nuestro sitio y tener únicamente las funciones que vamos a utilizar, de acuerdo. Entonces acá vamos a habilitar esta opción de Blog, también la opción de Copyright, la de Desactivar Elementos, la de Elementos y por último la de Biblioteca del Sitio. Nada más, ¿de acuerdo? Por el momento eso es todo lo que vamos a habilitar. Y listo, ahora para ver nuestras plantillas, las plantillas que están disponibles dentro de este tema, vamos aquí a donde dice Biblioteca del Sitio, de acuerdo, y vamos aquí a abrirlo. También lo vamos a encontrar en la parte superior, aquí en estas pestañas, vamos a encontrar la Biblioteca del Sitio. Hacemos un clic ahí y vamos a encontrar diferentes plantillas que están construidas con base en el tema de GeneratePress. ¿De acuerdo? Como les mencioné, el tema es una cosa y las plantillas son otras. Y desde aquí ustedes van a poder instalar o descargar, mejor dicho, la plantilla que prefieran para su sitio web. Y que va a estar usando de fondo este tema bastante completo y eficiente. Entonces, desde aquí ya ustedes pueden hacer lo que les recomendé al principio de esta clase. ¿No es cierto? Que vayan explorando, hagan un clic en cada uno de estos temas y vayan viendo su vista previa. ¿No es cierto? Todos podemos hacer un clic en cualquiera de estas plantillas e ir explorando los diseños. Por si lo que desean, pues, es únicamente modificar el texto que tenemos por acá, modificar las imágenes. Y así dejamos de preocuparnos por el aspecto visual, por el diseño de nuestro sitio web. Con estas plantillas ya tenemos prácticamente todo el trabajo hecho. Aquí tengo que mencionarles también otro aspecto muy importante dentro de WordPress, que son los constructores visuales. Todas estas plantillas han sido diseñadas de alguna manera, ya sea con las herramientas que tiene el propio tema, el propio GeneratePress, o también con constructores visuales. Por ejemplo, vamos a escoger por acá, aquí está Page Builder, que se traduce al español con otras palabras, constructor visual. Y que si desplegamos este menú vamos a encontrar dos, Elementor y Beaver Builder. De acuerdo, estos son dos de los constructores visuales más conocidos, existen otros como Divi y, bueno, demás, que son plugins que nos dan más control sobre el aspecto visual de nuestro sitio y que nos permiten, pues, construir cositas como estas. ¿No es cierto? Podemos hacerlo con el tema, sí, pero si queremos más control, ponerle más animaciones, ponerle más cosas, podemos utilizar un constructor visual. Y aquí, pues, si seleccionamos Elementor, vamos a encontrar las plantillas que están construidas con Elementor. Es decir, que además del tema, vamos a tener que instalar el plugin, que por cierto es gratuito, de Elementor. Ok, si les gusta alguna de estas, simplemente le hacen un clic, le dan aquí a empezar. Aquí pueden ver cuáles son los plugins que vamos a necesitar descargar y que, bueno, todo esto es automático, no tienen que hacer prácticamente nada. Simplemente le dan a empezar y de manera automática se estaría instalando este plugin Elementor, también este de acá, MailChimp for WordPress y este de acá también, SVG Support. Todo esto se estaría instalando si seleccionamos este tema. Ok, también si seleccionamos, por ejemplo, ninguno, vamos a ver los temas que están construidos únicamente con el tema. Ok, las plantillas que están construidas únicamente con GeneratePress, con las herramientas de GeneratePress. Y de nuevo les repito, mientras menos cosas instalemos en nuestro sitio, más rápido va a correr, más eficiente va a ser el consumo de recursos de nuestro servidor. Ok, además de que estos constructores visuales suelen cargar muchísimo código y pueden ralentizar mucho nuestra página web. Así que mientras menos cosas le metamos, mejor. Pero también más adelante les voy a enseñar cómo optimizar todo esto, incluso si están utilizando alguno de estos constructores visuales. Que como pueden observar, tienen unas plantillas mucho más bonitas, más trabajadas. Ok, entonces aquí únicamente vamos a utilizar las plantillas de GeneratePress. No es un curso de constructores visuales, que bueno, tendría que hacerse otro curso completo para aprender a utilizarlos. Y es por eso que únicamente vamos a escoger una de estas plantillas. Ok, en este caso voy a utilizar esta que ya la he estado viendo, que ya la he estado ojeando. Y que es la más adecuada para el proyecto que estamos haciendo en esta clase. Como pueden ver, es bastante bonita. Podemos modificar todo esto únicamente con el tema GeneratePress y estos plugins que es GenerateBlocks y este otro. No necesita constructores visuales. Y también, bueno, podemos ver su versión en tableta y su versión en teléfono. ¿De acuerdo? Aquí está. De nuevo, les repito, todo este texto, todas estas imágenes, las vamos a poder modificar. Simplemente este es un ejemplo. Ok, muy bien. Entonces le damos aquí a empezar. Dejamos aquí habilitadas todas estas casillas. Ok, habilitamos también esta de acá. Que significa que confirmamos que estamos de acuerdo con que se importen las opciones del tema y el contenido demo. Que es todo esto de acá, ¿no es cierto? Las imágenes, el texto y demás. Entonces le damos aquí a empezar la importación. Y después de tal vez un minuto o dos, vamos a tener ya este diseño implementado en nuestro sitio web. Voy a pausar un momento la grabación y vuelvo cuando esto esté completado. Ok, no ha pasado ni un minuto y ya se ha completado la importación. Y ahora si le damos aquí al botoncito de ver sitio, vamos a dirigirnos a nuestra página historiasdepelícula.com Y tal como ustedes pueden observar, ya tenemos acá nuestra página que se ve bastante bonita. Y donde únicamente tendríamos que modificar estos textos, modificar las imágenes, que habla pues de criptocosas. Pero tal como ustedes pueden observar, tenemos un sitio bastante, bastante bonito. Muy bien diseñado, muy completo, eficiente. Está súper excelente este sitio web. Y esto lo podremos hacer en menos de 5 minutos. Pero bueno, con mi explicación se ha extendido como media hora esta clase. Pero si condensamos la información y todo lo que hemos hecho, no es más de 5 minutos. De acuerdo, vamos a repasar entonces. Estamos en nuestro sitio web de WordPress, donde le hemos instalado un tema. Y un tema básicamente controla el aspecto visual y algunas funciones de nuestro sitio web. Y a su vez, dependiendo del tema, nos va a ofrecer diferentes tipos de plantillas. La mayoría de los temas que se ofrecen en la biblioteca de WordPress, te venden sus plantillas. Te venden su aspecto visual. De acuerdo, tal como ustedes pudieron observar. La mayoría se vende de esta manera. Sin embargo, el tema que yo te estoy recomendando, que es el tema GeneratePress, no se vende como tal. Sino que vende un producto bastante bien construido, que tiene un equipo detrás. Que está lanzando constantemente actualizaciones de seguridad y de rendimiento. Y que además tiene un plugin premium, que te lo estoy regalando aquí en esta publicación de la clase 5 del curso de WordPress. Y que cuando lo instales, vas a poder escoger entre las plantillas que vienen aquí en la biblioteca del sitio de GeneratePress. De acuerdo, así de simple, fácil y rápido. Y bueno, por mí eso ha sido todo en esta clase. Nos vemos en la siguiente, donde vamos a ver qué son los plugins y cuáles son los que te recomiendo que tengas sí o sí en tu sitio web. Además, por supuesto, que te voy a estar regalando algunos plugins premium. Nos vemos en la próxima clase, aquí en su canal, El Tío Tech. Hasta pronto.